La felicidad llama a la puerta de George Clooney y Amal, y por partida doble, la pareja espera gemelos, según ha confirmado la presentadora de The Talk en CBS, Julie Chen. Los niños que se espera que nazcan en junio serán los primeros para ambos. Lo que arrancó como un rumor en las últimas semanas, después de que se le viera una incipiente barriguita a la abogada de 39 años y la revista Intouch lo especulara, es por fin completamente seguro. Y por si que había todavía alguna duda, Matt Damon, gran amigo de Clooney, ha terminado de despejarla. El actor hablaba en una entrevista a E.T. Canada y aseguraba, estoy feliz por él, ella es maravillosa, le ha tocado la lotería en todos los sentidos, es una mujer extraordinaria, les va a ir muy bien y van a ser unos padres maravillosos. Esos niños van a tener mucha suerte. George y Amal se conocieron en la gala de una ONG en septiembre de 2013, después de salir unos meses. En abril de 2014 se prometieron y se casaron a finales de septiembre, solamente un año después de conocerse en un espectacular palacio de Venecia. Amal ha logrado borrar cualquier sombra de la fama de mujeriego de Clooney, que en ella ha encontrado a la mujer perfecta para formar juntos una familia.